Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y ya que sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, protege a tu iglesia en el peligro y manténla en el camino de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Daniel, capítulo 9 En aquellos días derramé mi oración al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Ah, Señor Dios grande y terrible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado y cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor la justicia, a nosotros la vergüenza en el rostro, como sucede en este día. A nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a Israel entero, próximos y lejanos. En todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, a nosotros la vergüenza, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor Dios nuestro la piedad y el perdón, porque nos hemos revelado contra Él, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios para seguir sus leyes, que Él nos había dado por sus siervos, los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, la liturgia de la iglesia nos propone una lectura breve, una lectura corta, tomada del capítulo 9 del libro de Daniel. Pero nosotros sabemos que para poder entender un texto bíblico tenemos que mirarlo en su contexto de una manera mucho más amplia, y tenemos que conectarlo con otros textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Solo así podremos entender la palabra de Dios como es, una palabra viva y una palabra en conjunto. De lo contrario, caeríamos en el riesgo de leer solamente el renglón y de interpretar ese versículo únicamente, apartándonos del conjunto y del sentido que tienen las Escrituras cuando se pueden leer en armonía el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando se puede leer el contexto, es decir, los acontecimientos de aquella época cuando se escribió este texto. En los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel, nos encontramos con cuatro visiones, pero no son visiones de las nubes, no son visiones del más allá, son visiones de la historia del pueblo de Israel. El pueblo está sometido bajo el yugo de los persas. Es una visión de la realidad, pero desde la fe, con ojos de fe, sabiendo que Dios es el Dios de la historia, que el sufrimiento que tiene el pueblo en ese momento es un sufrimiento que lo conoce Dios, es un sufrimiento que está en las manos de Dios. Él respeta la libertad y la historia de los pueblos, pero Él está dentro de la historia, dentro de los sufrimientos, dentro de los acontecimientos de nuestras comunidades. Ahora sí, podemos leer el capítulo 9 que nos propone la iglesia en su liturgia para el día de hoy. Nos encontramos que es el tiempo de Darío, el rey de los persas y de los medos, y que Daniel está leyendo la Sagrada Escritura, que Daniel está leyendo al profeta Jeremías. Y como fruto de la lectura que Daniel hace de la palabra de Dios, surge una oración bellísima, una oración que no es a título personal de Daniel, sino una oración pública. Se trata de una oración por el pueblo, por la nación, por todo lo que está sucediendo en este país. Y ahí tenemos ya una buena enseñanza para nosotros. Debemos orar por nuestras necesidades personales y familiares, pero es necesario que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por nuestro país, que oremos por nuestros países vecinos, que seamos capaces de tener una oración católica, es decir, una oración universal, una oración donde cabe la historia de la humanidad, porque en el corazón de Dios cabe la historia de toda la humanidad y de todos los pueblos de la tierra. Esta bella oración comienza reconociendo lo que es Dios. Dios es grande, Dios es el que guarda la alianza, Dios es leal. Está reconociendo a Dios porque la oración se dirige a ese Dios, a ese Dios conocido por el pueblo de Israel, a ese Dios que ha estado grande con ellos, que los ha liberado de la esclavitud en otros momentos, a ese Dios que ha hecho una alianza, a ese Dios que es leal a pesar de las infidelidades del pueblo. Y luego, esta oración se convierte en una confesión, en una confesión humilde, en un reconocimiento de los pecados del pueblo, en un reconocimiento de todas las fallas que ellos tienen. Dice, hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de los mandamientos y preceptos del Señor. Esta oración, a manera de confesión, está reconociendo un primer pecado del pueblo. ¿En qué consiste el pecado del pueblo? Consiste en que se ha alejado de Dios, en que se ha olvidado de Dios, que le ha dado la espalda a Dios. Y esa es la raíz de todos los sufrimientos, de todas las esclavitudes y de todos los males del pueblo. Y este capítulo 9 del libro de Daniel continúa confesando los pecados y los errores del pueblo. Dice, es que no escuchamos a los profetas, los verdaderos profetas, los enviados de parte de Dios, aquellos que no le endulzaban el oído al pueblo, sino que le estaban diciendo que tenían que corregir el camino, que estaban realizando una historia y un camino sin Dios. No escucharon a los profetas que les hablaban en nombre de Dios, y como consecuencia viene para ellos la vergüenza. Pero el avergonzarse ya es un signo de humildad. Avergonzarse es un signo del reconocimiento sincero del error. El pueblo de Israel todo está avergonzado, los gobernantes y todos los habitantes de Israel. En medio de la vergüenza que sufre el pueblo de Israel por todos los pecados cometidos, se acuerdan en esta oración que está haciendo Daniel, que Dios es compasivo, que Él es misericordioso. Queda como tarea para el pueblo retornar a Dios, volver al Señor, hacer silencio para escuchar la voz de Dios, y volver a cumplir los preceptos de la alianza, es decir, volver a ser fieles en la presencia del Señor. Salmo 78 No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el quemido del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo tuyo, ovéjate tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hace bien a todos escuchar las palabras del Señor Jesús. Son palabras directas, son palabras renovadoras, son palabras que tienen fuerza y que nos cambian la lógica, la forma de pensar humana. Porque en el versículo 35 de este capítulo 6 de San Lucas que estamos escuchando, el Señor le ha dicho a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, amen a sus enemigos, oren por ellos y háganles el bien. Ese es el versículo anterior a lo que hemos leído hoy. Y hoy la meta nos la pone bien alta, nos está diciendo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. El Señor quiere que nosotros nos parezcamos al Padre celestial y la primera característica de Dios Padre es su misericordia. Él es rico en misericordia. Y cuando nosotros le decimos Padre nuestro que estás en el cielo y cuando le decimos venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo venga a nuestra forma de ser, venga a nuestra mente y a nuestro corazón tu misericordia, que es la primera de tus características Padre Dios. Así nos lo ha enseñado Jesucristo el Señor. Así lo dijo en el capítulo 15 de San Lucas, cuando nos mostró en la parábola del Padre misericordioso que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos acoge, un Dios que hace fiesta a pesar de nuestros pecados, porque nos ama y nos recibe. Pues el Señor nos está diciendo, sean misericordiosos. Hoy la tarea que tenemos, si queremos cumplir el evangelio que el Señor nos comunica, es tratar de ser misericordiosos, tratar de parecernos al Padre Dios en su misericordia. Y por lo tanto nos toca eliminar los juicios que tenemos contra los demás, porque cada vez que juzgamos nos creemos más que los demás y nos corresponde quitar de nuestra vida las condenaciones, porque cuando nosotros condenamos a alguien, nos estamos creyendo puros y limpios nosotros y estamos viendo el error en el corazón y en la vida del otro, pero se nos olvida tener compasión, tener misericordia, porque el otro no necesita que lo condenemos, el otro necesita que lo miremos con misericordia. Y esta es la manera mejor de tenderle la mano y de ayudarlo para que salga de la situación de esclavitud que puede tener en su vida personal o familiar. Señor Jesús, enséñanos a mirar el corazón del Padre para aprender desde allí la actitud de la misericordia. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Abre tu corazón a la Palabra de Dios